Si el éxito de la comunicación institucional depende del aporte a la consolidación o el logro de un objetivo, las recién concluidas elecciones para delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud lo confirman. Los promocionales radiales y televisivos, más las vallas colocadas en lugares estratégicos de la ciudad, ayudaron a crear un ambiente de elecciones en la insula. Pero sin duda alguna, las gigantografías situadas en los ómnibus públicos fueron el colofón de una estrategia comunicacional bien diseñada. El impacto sobrepasó nuestras expectativas. En primer lugar, porque el objetivo de que nuestro pueblo estuviera informado y que al mismo tiempo se creara un ambiente, vamos a decir en lo popular, sobre las elecciones, se logró. Más del 93% de las boletas válidas alcanzó el municipio especial en las pasadas elecciones. El tercer mejor resultado del país y con cifras muy superiores a procesos anteriores acá. A la motivación principal de realizar por vez primera estas elecciones, sin la presencia física de Fidel, se unió el empleo de una correcta y planificada estrategia de comunicación que logró un ambiente electoral y una actitud positiva hacia el objetivo propuesto. Una experiencia a extender a otros sectores, porque al final uno es lo que comunica y también lo que no. En la isla Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.